¡Guapetones y guapetonas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Básicamente porque en todo el, digamos, el subidón de este artista y todo ese proyecto, yo no estaba creando contenido. Entonces yo estaba parado y estaba un poco en mi casa aquí, sentado, mordiéndome un poco la lengua con ganas de hablar de todo este fenómeno. Lo que me gustaría es un poco, como ya sabéis que me gusta ponerme un poco en los dos lados de la balanza, hacer un poco de abogado al diablo y ver las ventajas y los inconvenientes de un fenómeno así. Cuando algo llega tan arriba, vale la pena analizarlo desde los dos puntos de vista. También hay que decir que quién no le gusta, quién no aprecia mínimamente lo que ha hecho este chaval y el fenómeno que supone a nivel musical, poca cosa mala se puede decir de algo así, pero bueno. Y es que estamos hablando ni más ni menos que de Bizarrap, o sea, un chaval en su casa invitando a gente al estudio, llegando a todo el mundo, marcando la tendencia de lo que va a ser la música urbana en los próximos años. Esto a mí me dejó muy chocado y esa es la primera cosa que podemos decir de este fenómeno, ¿no? El hecho de ese sueño cumplido, ese chaval en su casa, ese cambio de rumbo de un chaval que prácticamente era youtuber, que recopilaba batallas del Quinto Escalor y hacía memes. Al final tenía una cuenta de memes de batallas de freestyle. Entonces cuando se empezaba a interesar por la música hay un cambio de rumbo ahí interesante y es donde empieza, digamos, de una manera muy simple al principio este concepto de las Bizarrap Music Sessions, que hoy en día son número uno en todo el mundo. No solo eso, estamos hablando del sí se puede, estamos hablando de que no necesitas romper un poquito con ese falso sueño del que yo llamo el señor del puro, el hecho de estar haciendo música esperando a que alguien venga y te diga «Eh, tío, te voy a fichar, tengo un sello discográfico de la hostia y vas a ser mi nuevo artista». Pues vamos a quitarnos ese sueño encima y vamos a demostrar que, volvemos a lo mismo, un chaval desde su casa puede llegar a todo el mundo y que luego sean los sellos los que vayan detrás de él. Esto lo hemos visto con muchos artistas en la actualidad y es una de las cosas que más me ha gustado y más me ha impresionado de esta nueva generación de la música urbana, que es esa independencia la cual, si tenemos que hablar de negocios y tenemos que firmar un contrato y tenemos que cerrar algo interesante, ya lo haremos cuando la marca tenga un valor. Poco puede hacer un sello, poca mano puede meter un sello. Cuando el artista, la marca del artista ya está generando dinero y ya está generando visitas, entonces si se mete un sello, una major por en medio para un proyecto así, tiene que ser para aportarle algo de valor. No puede ser simplemente para, oye, ¿quieres que te represente? ¿Para qué? Si ya me valgo por mí mismo. Otra de las cosas que podemos resaltar de este fenómeno es la visibilidad del género urbano en todas sus características y con la mente muy abierta. El hecho de que se convierta en un fenómeno mundial lo que hace es acercar también esta música a todo el mundo, que de golpe hay gente que a lo mejor nos interesaba por el rap, por el trap, por la cumbia villera o por muchos de los artistas que salen ahí, que de golpe descubras a esos artistas, descubras esos géneros musicales. Yo soy uno de ellos, yo soy una persona que descubrió a Nicki Nicole después de la sesión de Bizarrap, que a la vez fue la sesión que lo puso en los millones de views y en el momento en el que se convierte esto en un fenómeno mundial es gracias a esa sesión. Ahí yo descubro al artista, ahí yo me empiezo a informar sobre ese artista y ahí descubro el fenómeno de cómo está funcionando el R&B en español. Yo que siempre he sido un fan del R&B, el poder ver cómo el R&B en español también puede funcionar y concretamente en la escena argentina. O sea, descubrir y romper moldes y romperle la cabeza a más de uno con la sesión de villano antillano, por ejemplo. O sea, el hecho de romper con todas las tonterías que ya se vio en los mismos comentarios del vídeo que hacía falta. Te hace ver lo necesario que es esa visibilidad. Hablo de la visibilidad en general de muchos artistas que ni te habías planteado. Ha sido una manera de promocionar el talento de su país, pero también de que otra gente que no se había planteado escuchar a esos artistas de golpe los ha descubierto a través de una sesión de bizarrado. Otra de las cosas que podemos resaltar sin duda a tener en cuenta es el marketing utilizado para cada una de las sesiones. Obviamente no empezó así, empezó como una cosa más orgánica, por decirlo de alguna manera. Pero hay que recordar que este chaval está estudiando marketing, entonces ha podido también incorporar conocimientos sobre el marketing dentro de sus sesiones, dentro de su proyecto. Digo que es importante porque también demuestra a los chavales de que no todo es este apalancamiento de muchos artistas respecto al yo tengo talento, yo sé hacer beats, yo sé cantar, ya vendrá alguien a buscarme. No, querido, hace falta mover tu producto, hace falta vender tu producto, hace falta convencer a la gente de que tienes algo bueno y hay que saberlo vender. El marketing está en todas partes, el marketing es todo, sin el marketing no vas a llegar a nada. Una vez ya sabes cantar, una vez tienes buenos temas, una vez tienes una buena idea, una vez tienes un buen proyecto, dedícale horas al marketing. O sea, fuma menos porros, pasa menos horas en el estudio sin hacer nada esperando a que te venga la inspiración de golpe y infórmate un poco, no te digo que estudies una carrera, pero infórmate un poco. Planteate cómo vas a vender eso, como si fuera unas zapatillas, como si fuera una chaqueta, como si fuera una lechuga. Coge eso y cómo lo vas a presentar al mundo, cómo lo vas a vender. Todas esas técnicas de marketing que hemos visto han demostrado que los artistas urbanos pueden ir más allá y no dependen básicamente de que les fiche un sello o básicamente de decir ¡Ey, bro! Escúchate mi nuevo tema que salió la semana pasada. Otra de las cosas positivas que podemos encontrar en este fenómeno es, sin duda, resaltar la figura del productor. Que el productor se convierta en el actor protagonista de la película. Esto ha costado muchísimo, este fenómeno que se heredó un poquito de lo que yo llamo el batería del grupo, que siempre es como que el cantante es el famoso y el batería siempre está como por ahí detrás y solo los fans más heavy, digamos, del grupo son los que conocen el batería, el guitarrista, el bajista y tal, sino que la gente siempre se queda con el cantante. Esto siempre ha pasado en el rap con los DJs y con los productores. Entonces, en este caso, el estar detrás de la producción es prácticamente en una canción de música urbana el 50% es ese productor y a veces cuesta mucho. Ellos han tenido que a veces resaltarse con marcas de agua y poner, antes de que empiece el tema, poner la típica marca de agua de ¡Ey, soy tal! El resaltar la figura del productor yo creo que es una de las cosas que más positivo se le puede sacar a nivel musical porque quizá, con suerte, no lo sé, espero que la gente se informe más sobre las producciones que hay detrás de las canciones que les gustan. Que no haya que ponerlos en el título específicamente para que te informes de ellos. Es que es muy fuerte. Yo sigo, cada vez que hablo a la gente de Acción Sánchez o de R de Rumba, en el caso del rap español, tengo que especificar de qué grupo son y qué han hecho. No se les conoce como tal y eso me parece muy heavy. Así que, bien por Bizarrap también por ponerse él en primera línea y que el invitado se quede en segunda línea. Entonces, todo el mundo sabe cómo se llama, todo el mundo sabe qué es lo que hacen esos temas y eso es maravilloso. Vamos un poco con lo malo. Cuidado con lo malo, que no hay mucho malo que decir. De hecho, de lo malo que le veo a todo este fenómeno, ni siquiera es culpa de él. O sea, la primera cosa que os quería mencionar es el público. El público tiende a cuando algo se convierte en un fenómeno mundial. Aceptado por todo el mundo, quiero decir, la gente sin mucha personalidad y sin mucho gusto propio y criterio propio están esperando a que alguien les diga lo que tienen que escuchar o que alguien les diga lo que tienen que hacer. Esto es lo que pasa en la mayoría de la gente, sobre todo en la gente joven. No tienes la personalidad suficiente como para decir, pues yo escucho esto y me da igual lo que digáis. Sino que estás un poco esperando a ver qué es lo que han aceptado tus colegas como cosa que se puede escuchar o cosa que se puede ver. Entonces, el público cuando pilla algo así es como que lo quema y lo cansa y lo gasta hasta la saciedad. Hasta el punto de que hay mucha gente que no concibe una sesión de música en una discoteca sin que suenen por lo menos 15 de las sesiones de bizarrar. Por ejemplo, el otro día viví un ejemplo en vivo y en directo en una radio catalana que justo estaban poniendo, creo que era la sesión de Villano Antillano. La estaban poniendo y recibían una llamada para una petición de alguien que pedía como otra sesión, no me acuerdo cuál era, la de Ladio Carrión o alguna así. Que pedían otra sesión de bizarrar y se nota el locutor un poco quemado con el tema de decir, bueno, ya te hemos puesto la de Villano Antillano. Diciendo, esto también es una sesión de bizarrar, no voy a ponerlas todas. O sea, no voy a poner la playlist de las sesiones de bizarrar. Mucha gente verá esto como positivo. Joder, cómo mola, tío. Pues claro, porque la gente tal. Sí, pero me entiendes lo que quiero decir cuando quita objetividad. La gente podría escuchar más canciones de esos artistas y no sé si lo está haciendo o se basan solo en el repetido de la sesión que esté de moda en ese momento. Entonces, cuando tú estás en una sesión de DJ ya es un poco molesto para los DJs que se le pidan canciones. Si encima estáis pidiendo todo el rato las mismas canciones o el mismo artista, en este caso las sesiones de bizarrar, demuestra que es como, tío, cuando os da por algo, tío, es que hacéis que la gente coja asco. Otra quizás de las cosas que veo a título personal es que quizás se ha perdido a día de hoy, después de ya casi 50 sesiones, que se haya perdido a día de hoy la esencia de lo que viene siendo el concepto de este Freestyle Music Sessions en casa. Soy de los primeros que sabe y respeta y entiende que un artista tiene que evolucionar. No se puede quedar estancado en lo mismo todo el rato. Yo entiendo que tiene que evolucionar un artista así. Entonces, hasta ahí puedo respetarlo. Pero sí que me da la sensación de que para mí trascender hubiera sido que las bizarrar Music Sessions hubieran quedado igual, y ahora os explico por qué digo igual. Y que él como productor hubiese trascendido, hubiera sacado álbumes, no sé, me imagino más un DJ Khaled a la Argentina, ¿sabes? Un DJ Khaled argentino, obviamente con muchísimo más talento, pero un DJ Khaled argentino que no convertir las bizarrar Music Sessions en temas del verano. A mí esto es lo que me rompió un poco, porque la esencia me refiero a que a mí lo que me enganchaba era el concepto de el chaval produciendo el beat en el estudio y alguien que está todo falseado, obviamente está todo trucado para que parezca que se lo han hecho ahí al momento, ¿no? Pero me molaba un poquito el concepto de que los artistas fueran invitados a freestyler un poco en su casa, hacer temas como muy personalizados, que se note que realmente es una sesión de bizarrar y no un tema. Eso es lo que me ha pasado con algunas canciones que luego he descubierto que eran sesiones de bizarrar y creo que el ejemplo sería la de Bombona, creo que se llama, creo que es Thiago. Y yo escuché esa canción primero en una discoteca pensando que era un nuevo tema de reggaetón para bailar y luego descubrí que era una sesión de bizarrar. Entonces dije, joder, tío, pues esto ya, ya, o sea, es un tema, es como lo que ha pasado con Quevedo, que son canciones del verano ya, en sí ya no hay nada de freestyle, de hey, estoy aquí con el bizarrar y tal, haciéndome un tema, sino que me da la sensación de que ya se busca mucho que las sesiones de bizarrar sean hits mundiales. Otra vez, hay más de uno que me dirá después de decir esto, ¿y qué hay de malo? Simplemente te digo la esencia, a mí me gustaba mucho el rollo de, tío, vamos a hacernos algo que salga un poquito de lo normal y que impresione, en plan una sesión de invitado, un freestyle de invitado y luego pues los hits pues fuera de aquí, ¿no? Entonces veo que es eso, que a nivel musical noto que se ha perdido la esencia de freestyle. Otra de las cosas que puede provocar un poco este fenómeno es esa falsa creencia de esperanza, ¿vale? Suele ocurrir mucho que la sencillez con la que se ha presentado el proyecto sea confundida con que no está trabajado esto. O sea, hay un trabajo detrás que ni te lo has planteado, obviamente, porque la gente no piensa tanto como, yo qué sé, como gente como yo, que se come la olla y a veces nos ponemos a indagar más en cosas que luego la gente lo único que hace es disfrutar la música en una discoteca o en su casa o en su lista de spotty o lo que sea y no se plantea de dónde viene esto, ¿por qué es así? ¿por qué lo hace así? Entonces, para eso ya estoy yo y aún colgado más. Ese rollo de, voy a hacer algo tipo bizarrap, sí, tío, nos montamos ahí en el estudio, tío, y ponemos un micro y lo hacemos, tío, así empezó él y le fue de puta madre. Cuidado con esto, cuidado con esto porque está muy bien pensado, está muy bien enfocado. Sí que es verdad que hay un fenómeno y hay una parte que no se puede controlar, que es de, al final, la viralidad, los millones de visitas, eso tú no lo puedes provocar ni lo puedes planear de ninguna manera. Puedes poner más dinero, menos dinero, puedes currarte más el marketing, menos el marketing, pero hay un punto de viralidad que tú no controlas, que hay, es magia, es magia, es jugar con el algoritmo, es caerle bien al algoritmo y acabar en las casas de toda la gente. Pero no caigamos en el rollo de, hostia, tío, es esto pim pam, tío, ahí en tu casa, mira, tío, te haces unos vídeos de YouTube. No, hombre, bizarrap va a aparecer uno cada X años, como hay un Rubius cada X años y como hay un Ibai cada X años. Quiero decir, no creéis que haciendo lo mismo os va a funcionar, ¿vale? Porque son, ya te digo, son una serie de cosas que se juntan, una serie de fenómenos que se juntan que acaban llevando a ese éxito. Pero bueno, este sería mi resumen, opinión de lo que es el fenómeno bizarrap, un fenómeno muy importante, un fenómeno en la música digno de estudio, digno de documental. O sea, me encantaría tener un documental en Netflix ahora mismo. Por favor, Netflix, escúchame, listen to me. Da igual qué plataforma sea de streaming. Si no lo estáis planeando ya, esto hay que hacerlo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, como siempre, suscribirse es muy importante para darle un poquito de vidilla a este canal que estaba un poquito dormido. Si os ha gustado este vídeo, me podéis regalar un buen like, dejar en los comentarios qué os parece toda esta movida, qué es la sesión que más os ha gustado, qué es lo que más os mola de este fenómeno de bizarrap. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!